¿Piensas cambiarte de país? Piénsalo de nuevo. Espacios Claves Presenta Ya no soy pura Toda la belleza de un pueblo La fiesta Y una historia inolvidable Ella es pura Papá, ¿por qué no me pusiste otro nombre? Sharon, Chicholina Una virgen de 40 Ángel de mi guarda, puse compañía Un stripper de 40 con tinta de 35 Un encuentro Uy, yañita, ya se te hizo La noticia Ya me conseguí un novio Al fin San Antoñito, al fin El asalto ¡Ponte la vaca! Acolite, es dinero, plata La confusión ¿Es que mi marido? ¿Qué? No es mi marido Hijos Es tu amante El romance Ay, deja que me aduerma ¿Recuerdas, Juana? Cuando correteábamos Entre el colorido de las flores La ternura Un reparto de primera Para la mejor comedia del año El mosquito bosquera Es un milagro Las veredas están floreciendo Marcela Campos ¡Jujita! ¡Qué guapo! ¡Mi hijito! ¡Heroís Ustedes se van y dejan sola la tierra La dejan hierba La dejan con sus ganas de parir ¡No te vayas! ¡Ares Altamirán! Este angelito que está a punto de nacer ¿Cómo que un ángel? Si yo no... Pero ellos... Los perros callejeros Ya no soy pura La comedia para toda la familia Que no te la puedes perder ¡Próximamente! ¡Va a estar buenísima!